Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Henry Valdés, que en este capítulo... Henry, logran la primera victoria en el primer partido, y no en el quinto partido... ...esta victoria en el día de hoy frente a Bames. Bueno, primeramente, gracias a Dios, y nos estuvimos preparando para lo que es un primer partido. Tú sabes que los primeros partidos son difíciles, porque tú empiezas a jugar con un refuerzo nuevo. Ya lo que es la excepción de Cris, que es un jugador de nosotros, pero nos vinimos preparando. Gracias a Dios cometimos algunos errores y pudimos mantener el juego lo que fue de mayor puntaje. Hay una pregunta en la práctica al juego. En el día de hoy, ¿cómo sentiste el núcleo de los jugadores? A diferencia de la práctica, tú sabes que en la práctica estamos para corregir los errores. En el juego, entonces eso es decir que la práctica dio fruto. Y cuando tú llegas aquí al terreno de juego es muy diferente, porque ya tú no estás con los muchachos practicando, tú estás con otro equipo. Que si tú cometes errores, vas a pagar por eso. El año pasado no tuvieron un buen inicio, sí un buen cierre, a pesar de que no clasificaron a semifinales. Entonces, háblanos sobre la diferencia de ese año pasado a este nuevo año. Bueno, la diferencia del año pasado no es mucha, sino que los muchachos no tenían la confianza cuando iniciamos. Nos topamos con, chocamos con un equipo, Mauricio Valle, muy superior a nosotros. Los muchachos ya en una etapa muy baja. Pero al llegar el profesor Becker López, subimos el ánimo, ya que arrancamos con buen pie con el profesor Ayata. Y él se va a lograr lo que queremos. Menciona a Javier Ayata, ¿cómo ha sido la integración de él dirigiendo por primera vez este conjunto? Bueno, el profesor es un motivador. Es un motivador y un cuajador, entonces nosotros queremos tener la misma página de él. Que nosotros venimos a hacer un trabajo igual que el de él. Que es venir a buscar triunfo, sobre triunfo y lograr la clasificación. Las palabras para la gente, que nosotros venimos a dar un buen espectáculo, Dios mediante. Ahí estuvieron. Henry Valle, es el general. ¿Quién estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes? ¿Quién estuvo conversando con nosotros?